tenemos puertas no 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 se prendió por la máquina estamos los que vendría siendo que no les puedo pagar el sueldo a ellos dos o sea más vale que no estemos a fin de mes porque me van a romper a mí el cuello eso lo veo acá en empleados eso no lo veo acá en empleados eso lo veo en mi café no lo veo en mi café excelente llegó y compra qué velocidad que tiene esto es envidiable lo compacto del packaging acá yo pongo tipo dos suéteres o un buzo un presto bitch porque la física al que le importe bien tiene más luz esta más este arcade que todo todo mi tema de café entero dónde carajo lo pongo no mientras no acá no entra ni en peda espera ponete aquí un segundo en serio en serio venís a jugar justo en el que quiero mover a ver vamos a apretar todos un poquito más no sé hasta dónde me deja el juego juntarlos sin que la gente deje de usarlos no bien 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 ya te cobro ya te cobro no te vayas porque te van a romper los dientes ahí estoy 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 déjame agarrarlo ahí está 178 usted acaba de alimentar a toda mi familia que básicamente es mi aposa no pero sigue siendo toda mi familia muy bien muy bien quiero quiero ver ya cuánto paga este juego ya es lo más caro no hay no hay nada más caro en todo el mercado de samasor que esto y bueno después está esta basura que yo creo que va a dejar a alguien ciego pero vamos a ver vamos a ver cuánto paga vos vas a usar ese no? seee seee vos vas para ese a la izquierda dale en serio vas a ir a la computadora después que entras vomitando ah te da ganas de vomitar local es como que igual justo esa máquina desencuadra un poco no tiene mucho sentido bien acaba de subir mi puntuación general en 0.1 lo cual parece que no es mucho pero para la mierda que tengo de local suma huele a primavera y la espalda de conejitos sedosos venga 22 dólares ah y propina propina que cagada te mandaste vos viniste a dejar propina que cagada te mandaste a mi no me mientas listo che ya estoy ganando plata a una velocidad más interesante cierto eh me gusta eh nadie usa la ma... loco esa máquina tiene el valor de todas las demás juntas alguien por favor puede agarrar y ponerse acá a jugar vos vos vas a jugar a esa no? dale dale yo me pongo acá no puede seguir avanzando si bien 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 ustedes tienen que entender que yo tengo que justificar la inversión si nadie la usa es como es... a que mierda la compre? alguien quiere usar la computadora ahora vámonos cuánto necesito para expandir mi negocio? eehhh mmm no es acá pero estoy viendo la categoría porque nada me dejé llevar eehh no pare... minimizate mi café necesito... 1400 para la cocina che yo eh... quieren... quieren pagarme no? no 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 te fuiste vos no le vas a pegar yo creo que la pierna no va en ese... bueno eh... vos no perdonas una no? es tu laburo no te voy a decir no pero... no estarías... no estarías perdonando una eehh... alguien quiere usar la máquina como puede ser que me pierda en algo que tiene tan pocas aplicaciones osea esto está más ordenado que el escritorio de mi computadora en este momento y me pierdo puntuación que lugar de mierda traducción literal la computadora me dio un blue screen pienso que hay un... me parece que hay un virus y si me va... volvió a bajar la puntuación pero... ni siquiera terminó de... bueno ni siquiera terminó de correr el antivirus ni siquiera... eh... puede ser puede ser eehh... yo igual quiero comprar cuantísima cantidad de cosas ¿porque? porque tengo el dinero cosa que... no tenía antes che vos me vas a pagar yo me estoy por ir y te voy a dejar la cara pintada no? a ver... excelente me gusta estoy... estoy empezando a crear así como un... un grupo de personas que... que entran al ciber que... que... que no se detonan dentro del ciber ya no me están robando tanto o por lo menos no me doy cuenta porque tenemos acá la máquina de destrucción facial que hace su laburo bastante bien la verdad es esa vamos a apagarlo tenés razón, tenés razón listo, premium auto scan activo listo, osea que yo nunca más vuelvo a clickar esto en mi vida osea este bostón está el pedo yo tengo... yo... yo tengo que volver a clickar start scan eehh... si es por día a ver... estoy haciendo 1300 dólares por día que es... una locura la verdad que es una locura entonces vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver como nos quedan a 5 diaces ah... pero esto no... ya está 10 dólares por día acabo de gastar 30 en panchos literalmente, acabo de gastar 30 dólares en panchos soy un cara dura si no puedo pagar eso bueno, acá lo que yo quería comprar es... yo tengo abierto el ciber al pedo, no? porque no veo a nadie que entre de noche me parece que lo tenga abierto ahora es al pedo podría ir, descansar tengo energía y a la mierda y vuelvo a empezar la misión del vagabundo no me olvidé el tema es que me pide 1500 y preferiría por el momento darle prioridad a expandir un poco el ciber después explotamos el ciber del otro eso es competencia desleal, no? un par de C4 en el baño ¡PUM! a la mierda eso no es competencia justa nadie dijo que iba a ser justa estamos hablando de un lugar en donde básicamente a mi se me detonaron 3 personas desde que empecé el juego me robaron 2 veces la única computadora que tengo se prendió fuego sola sola más de 5 veces me gasté un matafuego un matafuego así que no tienes cargo de conciencia de que vas a meter C4 y vas a detonar un negocio no en absoluto no lo aconsejo pero tampoco hay cargo de conciencia eh... ¿vieron cuando cuando ven algo? ah wow wow para, 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 para ¿alguien quiso usar la computadora? ah no, no, no me asusté, me asusté no, si seguramente atrás pasó el Shrek Donald es el que igual creo el que más paga que bueno, cualquier coincidencia con la realidad pues... cosas, cosas ¿vieron cuando ustedes están por ahí viendo de curioso? igual que... que forma rara ¿no? no sabía que ver así que abrí Mercado Libre abrí Amazon no, no uno no abre porque no sabe que ver Amazon uno abre porque no sabe que ver TikTok, YouTube no Amazon no Mercado Libre ¿vieron cuando ven algo que no sabían que querían hasta que lo vieron? puertas automáticas para la entrada del local es como básicamente tenés las puertas de un hotel 5 estrellas para un lugar de mierda ¿no? está bueno, es como ir a cagar en esos baños que decís de acá salgo con 5 enfermedades pero el papel higiénico es doble hoja ¿qué quiere que te diga? disculpame, lo único que toca mi culo es el papel higiénico así que me parece que es bastante importante ¿no? a la mierda tenemos puertas no, 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 se prendió por la máquina a la, 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 la mierda, mierda, acá estás es el karma, es el karma si, sentate eh, ya da un segundo que estoy limpiando el pad y apagando el fuego en serio en serio vos esperá que yo te habilite la computadora después de esto alguien me va a explicar por qué se desprendió el aire de la pared ¿qué carajo pasó? yo no entiendo, yo no entiendo no entiendo si esas cosas tienen que pasar, me pasan solo a mí estoy desbloqueando el nivel de dificultad que el juego no tenía bueno, está apagado ¿no? vos te apagaste qué hijo teniendo en consideración que se desprendió de la pared es un milagro que esté funcionando así que eh, pero miren esto, miren esto mirá lo que es este lugar mirá lo que son esas puertas es hermoso, es hermoso lástima que la persiana, podrían haber sacado a la persiana ¿no? en serio, 5 minutos me voy y ya están viendo pornografía se está lleno todo el diablo se está lleno todo el diablo pero qué lindo lugar eh lástima que el nombre de locales la toma hostil o sea, yo entro ahí y pienso que me van a robar me lo están diciendo en el nombre o sea, es más, si vos entras ahí y te roban te lo mereces o sea, no hubo nunca un mensaje, no hubo que leer entre líneas es directo, falta que el local se llame te vamos a cagar choreando y vos entras sorpresas, lo dudo bien sos grosso, sábelo o grosa, no sé qué hay debajo del disfraz pero sos grosso o grosa eeeh qué tenemos tenemos, bueno recuperamos algo del dinero tiene bien puntaje yo acá no entiendo, el puntaje, el nuevo está arriba me imagino que está arriba estamos subiendo puntaje un lugar divertido me encanta comentar mal tres estrellas a ver, yo estoy tan mal que tres estrellas es bastante bien eeeh, a quién tenemos computadora ocupada arcade ocupado el piso gracias, gracias, como te amo bien eeeh, no compro más de robotitos porque si pongo tres robotitos me van a atar me van a secuestrar y ellos van a empezar a manejar el local y nadie se va a dar cuenta porque las cosas funcionan mejor que antes yo no entiendo si le estás bailando al perro pero bueno robotito es hermoso nadie se pregunta qué hace con la basura simplemente hace lo que tiene que hacer efectivo bueno, bien cuánto me vas a pagar 149 me sirve mucho bien tenemos unos cuantísima cantidad de dinero casi mil casi mil dólares algo que podemos me parece que no me parece que tenemos acá tenemos que hacer algo que nunca hacemos o que por lo menos yo no hago practicar el uso de la paciencia o poner un dispositivo de postnet para que yo no tenga que agarrar el dinero con la mano y la gente que usa la computadora pagué con tarjeta ¿no? estoy asumiendo la funcionalidad en base a cosas que suceden en la vida real pero no creo que el postnet esté tirado por ahí y la gente se viste como un pip y se acabó detector de incendios ¿en serio? no sé escucho el fuego desde afuera ¿no? ¿mejora la única compu que tenés? eeeh jajajaja fue un comentario muy triste es como ¿mejora la única basura que tenía en el fondo? ¿se está prendiendo fuego? pero lo tomo lo tomo no es eeeh si tengo que mejorarlo de la nada surgieron principios éticos ¡no! explota todo wow jajajaja esto es hermoso es hermoso bueno me encanta porque son tan grandes los arcade que ni se mueven osea acaba de explotar una bomba al lado y ni se movieron bien vamos a poner el aire nuevo esto es genial es como que se levanta a la mañana viste dice che va a ser sol va a llover llevo el paraguas llevo llevo un dispositivo antibombas porque ya esto se está volviendo bastante común ¿que carajo? ¿que? ¿como? es que ¿que paso aca? ¿hola? vos me estas jodiendo que se buggeo no te puedo creer que se buggeo el juego bien, 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 bien entonces me van a preguntar el lugar esta cerrado hasta donde ya ahhh pero detras de la reja de mierda tenemos unas puertas que para chuparnos los dedos no hay electricidad ¿no? vos estas apagado entonces ¿como es que no hay electricidad pero no se apaga el aire acondicionado? osea me esta trolleando yo me siento un poco trolleado un poco bueno, vos suena esa batería que no se quien te las esta cargando pero bueno prendamos la computadora vamos a ver esto es como cuando uno le hace el cambio al disco rígido de la computadora y pasa a estado sólido vamos a ver cuanto tarda en prender quedé ciego wow es la computadora más cara que puedo ofrecer al mercado apá, bueno no, no me siento, no fui solucionado me acabo de dar cuenta de algo primero, este perro tiene un grave problema en la piel y en el pelaje me voy a preguntar segundo no tengo energía osea vine a lo que vendría siendo un poco al pedo no se porque el juego me dice que tengo familia si vivo solo no? tenes que esperar como que 7 7 que me estoy por morir de que me estas hablando? vos crees que yo me desmaye? esta bien te voy a dar el gusto me voy a desmayar y va a ser tu culpa juego tu culpa vos no le pegaste al perro no? ah no esta dormiendo como que hay un limite no? ehh mira 25 grados como te iba diciendo claros, claros 25 grados quien no sabe usar un termometro? por favor era obvio yo tambien escuché el pip pip me dijo 25 si, Piltrafa tiene razón imprimió el ticket y lo guardé en el cajón no te lo quise demostrar porque son formalidades entonces, café abierto yo me estoy por desmayar pero 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 vamos a hacer la compra del año no es un chiste vamos a cambiar la computadora que tengo porque básicamente la que tengo ahora es un peligro para cualquier cosa que tenga vida básicamente computer cases? si porfa, que es esto? como? si, ya te habilito me encanta que ya empece a reconocer los sonidos no no ese en particular si bueno yo lo que compre es un simple computer case osea es la segunda computadora mas barata que hijo de puta que soy jajaja y que nadie diga que soy un raton porque estaría en lo correcto bien, vamos a comprar una pad computer case black computer case black computer case podría esperar un poco y comprar una white space me parece que es la la verde o la roja o este o este vamos con la roja vamos con la roja vamos con la roja para mi para mi no va a fallar a ver para lo que tengo es una mejora brutal brutal no supera mi maquina de arcade no donde esta mi maquina de arcade pedazo de mierda me he hecho ese que se llama mi maquina de arcade no es un random che, me cagaron una me estan trolleando el juego me esta trolleando somos todos conscientes de que acá había una maquina que valia mas que todo lo que hay en el local junto no? y no era esta bueno eh que les puedo decir? voy a tener que comprarla de nuevo vayan a hacer la mierda paguen, paguen porque hay que volver a comprar la computadora que desapareció se la robó se la robó el ether no se decidio la maquina irse por eso hincho las bolas piensen que era un arcade de puta madre en un lugar de mierda por esta tenia inteligencia artificial no? dijo que hago yo acá en este lugar en donde prácticamente me van a chorear van a cagar encima mio porque tienen esto osea no me sorprendería ahi esta bienito bien adivinen que llego? se se el panda que todos amamos no, mi computadora igual al panda lo amamos listo a i la la la